El Viento Sopla Que el frío hacia afuera No más rechinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El Viento Sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea quisiera que me vieras Mi estampa es triste me tuple la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme El Viento Sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea quisiera que me vieras Mi estampa es triste me tupe la tristeza Las casas de madera Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Igual que ellos se quejan Igual que ellos se quejan Se agrietan con el aire En el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme ¡Gracias!